Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Si mi chupacabra déjame decirte que creo que subí unos kilitos Y con tanta rosca me siento con unas libras de más ¿Y saben qué? Estuve comiendo mal, no lo voy a negar Plantas bonitas, chingos de taco, pero en maíz no más Y dime, ¿cómo te fue? ¿De bendiciones? No, no es cierto, esos niños no son míos, ¿cuáles bendiciones? ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Miente esa señora, yo ni la conozco! Cálmate Benny, no te proyectes, te pregunto por las bendiciones de las roscas de reyes ¿Así se le dice a los niños Dios que trae la rosca? Pues avísame, canillas de falsete, casi me da un infarto Entonces no fuiste a partir la rosca con los de noticias Sí fui, pero no me tocó el niño Igual que a Valente que está bien salado Ni porque se baña con agua del chorrito le tocó el mono Y aclaro, mi chupacabra, no sacamos nada No vayan a pensar que hicimos lo que mi compadre que prefirió comerse el monito Pa' no pagar los tamales ¡Chinque esa madre! Ya me salió el muñeco Ni pedo, ahorita me lo trago Mejor cuéntame, ¿cómo andan los políticos? Pues andan muy mal, como dijo la viejita Muy mal, mijito Ahí tienes a López Obrador Que se volvió a contagiar de COVID Ahora es la Omicron Pero ya le deben estar untando vaporú en su pechito Como dijo el secretario de Salud Me voy a medir la temperatura 73 No es que está al revés 37 No, ya se hubiera usted chamuscado Así está No he tenido calitura Lo importante es que se sienta usted cómodo Oxigenación 96 Se va a ir a la farmacia Y va a pedir que le den un frasco de jarabe De bisbiruliparangaricutirimicuarodol ¿Se lo apunto o se acuerda? Eh, estoy tomando paracetamol Y me siento bastante bien ¿Y solo para eso sirve el vaporú? No, pregúntale a Gerardo Fernández Noroña ¿Qué otros usos tiene? Se burlan del vaporú Parece que de ese sí hay desabasto Porque me dicen Que la oposición la usa para las hemorroides Entonces aquí les traje uno Y les traigo sus guantes Para estar satanizado Pero si están muy preocupados A la hora de usarlo Pues yo te tengo dos opciones, mi Beni Debido al coronavirus Hay dos opciones A Quedarse en casa con su señora B B Yo también Hubiera escogido la B No me quiero quedar en casa encerrado Imagínate aguantar aquella que te platiqué todo el día Nada más falta que me pegues y me escupas No, mi ojitos de pichorra Ni Dios lo mande No vayamos a contagiar Está bien, mi Beni ¿Qué te parece si vamos por unos tacos? Pero no vamos solos Recomendamos mucho estos taquitos ¿Sí están buenos? ¿Sí están buenos? ¡Delicios! ¡Adiós! Les recomiendo estos taquitos Están buenísimos Este es huevo con chile del monte Y esto es de barbacoa Recomendado Aquí en Matamuro Si son de gorrión pimpón No le hago el feo, mi chupacabras Todo quieres gratis Pues nunca alcanzo nada, mi Jorge Ya ves el regalo que me dieron los reyes Ay, Beni, nunca cambias Ahora sí, como dice el dicho Si la vida te da limones Haz una limonada En tu caso, pues prepárate una salsa No, si ya me habían dicho Que empezaste el año muy jocoso Mi chupacabras Cálmate, Beni No te sulfures Andas muy sensible ¿Te regañaron en tu casa? Mi ojitos de pichorra Si te contara Por mí, haz lo que quieras Duérmete Bebe tu fútbol Sácate los mocos No, mejor no me cuentes, Beni Mejor ya vámonos Porque esto te está dando pa' abajo Más vale que te pongas a hacer Tu quehacer en lugar de estar De maquetón ahí viendo videos ¡Órale! Que ese trabajo no se va a hacer solo, caramba Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras Son la última línea de defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas de la semana